en la primera en el primer encuentro nacional de los pueblos este se se acuerda e impulsar la construcción de la asamblea de los pueblos y se elige un comité promotor el comité está está conformado por los partidos políticos de izquierda por las soluciones sindicales por el los sectores sociales como son los colectivos como son este la confesión nacional agraria la confesión del perú y están también los frentes regionales están también este este las mujeres organizadas es un comité promotor es decir ese comité promotor es que se que se encarga de articular y diseñar la estrategia las tácticas y la organización entonces eso también está abierto o sea la asamblea nacional de los pueblos es una asamblea abierta a todo a todo organización social individual que se identifique con con la con el con la lucha por una por un cambio de nuestro país que venimos este luchando y por lo tanto este convergen todos los jubilados en los otros sectores los sectores o sectores este populares y es más todavía este teniendo este compañeros con larga trayectoria de experiencia sindical política con conocimiento inclusive se pueden integrar al comité promotor y ese comité promotor tiene una comisión técnica que se encarga de este de de planificar el la la del trabajo orgánico y las propuestas políticas recogiendo por supuesto de las de las de las de las asambleas macro regionales del encuentro nacionales todos esos temas entonces este bienvenido no todos este estamos en en construcción y creo que sería bienvenido su aporte que nos ayude a avanzar segundo lugar este es que el modelo económico el modelo económico neoliberal no solamente ha traído este exclusión sino también ha traído este que nos ha convertido en algo individualista cada uno mientras yo tenga no me importa el otro vecino no me importa si el otro tiene para comer o no tiene para comer no me importa si él no tiene posibilidad de una educación de calidad de salud ese modo económico para mí estas cosas están claras y le he dicho para mí hay un modelo capitalista neoliberal y hay el modelo socialista y tenemos que construir ese modelo socialista y acabar con el modelo capitalista neoliberal que atreve como consecuencias hambre miseria eclosión corrupción destrucción de los de los de los medio ambiente se apropia de de las propiedades de los agricultores los campesinos este destruye los derechos laborales de los trabajadores etcétera etcétera pero hay una gran responsabilidad también de los líderes políticos no estamos en los años 70 cuando había un verdadero trabajo político de concientización de este de politizar a los trabajadores de politizar a los a los a los a las soluciones sociales entonces tenemos tenemos los trabajadores que están cada uno se le ha acostumbrado a los trabajadores simplemente cada año hacer una huelga porque unos cuantos centavos más pero no se le ha dicho que la lucha va más allá la lucha va por por el por el poder la lucha va por transformar el país eso no se lo dicen los trabajadores y ese es un trabajo que tenemos que hacer por eso que este el trabajador cuando hay elecciones vota por cualquiera pero no vota realmente por un dirigente sindical por un dirigente político de izquierda no vota porque porque están despolitizados y ahí viene un trabajo y ahí yo siempre siempre le digo a los dirigentes políticos de responsabilidad de los partidos de político de izquierda que han tenido esa tarea de politizar a los jóvenes hacer un trabajo político es que se han se han alejado se han divorciado de los pueblos hoy día convocas a una constitución política en la plaza de san martín no van a des pero a ver en los 70 y en los 80 esa plaza sin nada cuando cuando hayan constituciones políticas ahora no entonces yo creo que ahí también hay una responsabilidad una responsabilidad de los partidos de izquierda una verdad de los dirigentes que no hemos no hemos tenido esa 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 tarea de capacitar a los trabajadores porque simplemente pues él dice bueno pues este por eso es que los partidos este hacen demagogia o proselitismo se van a los pueblos que le dan este un gorro polo este etcétera etcétera y con eso compran los votos porque no hay un trabajo realmente de concienciación de análisis de hacer un de construir este poder popular no hay eso entonces eso es eso es el que quiere la asamblea la asamblea de los pueblos qué hacemos nosotros para transformar el país cómo hacemos para para cambiar este sistema capitalista neoliberal que todo el mundo este no lo que luchamos frente al capital siempre este primero que decimos el modelo económico neoliberal es el modelo habrá casado tal pero qué hacemos para cambiar eso es organizar al pueblo es organizar a los trabajadores y siempre he dicho yo los papeles no hablan solo estos papeles hablan con la lucha en las calles las calles es el poder de los trabajadores la calle es el poder del pueblo y va acompañada evidentemente con las propuestas políticas y hay una gran responsabilidad de los partidos la gran responsabilidad de los dirigentes sindicales populares de poder entender que hay un solo norte de repente con con algunas diferencias con los matices pero hay una sola una sola línea y ahí es lo tenemos que unirnos para mí sería triste desde mi juventud que tengo siempre venido yo peleando que la izquierda que tiene que unirse para hacer para desprestar para derrotar para hacer gobierno ya estamos ya con canas ya y no vemos eso no vemos vemos más bien cada vez que hay elección una izquierda desunida cada uno por su lado y bueno entonces qué hacemos nosotros tenemos que organizarnos y emplazar también pues a los partidos políticos no veo a don meca torvéjar un solo usted que tiene su experiencia no y hay que construirlo y yo una vez más les invoco juntémonos a través de las asambleas de los pueblos ya hay que dejar de lado el sectarismo hay que dejar de lado la ujeriza acá todo tenemos que estar juntos y tal manera que desde abajo podemos este presentar un un verdadero plan de gobierno solo siendo poder no sé gobierno o tener por lo menos una considerable bancada congresal de 30 40 congresistas de abajo de los trabajadores del pueblo organizado de los profesionales de izquierda progresista podemos hacer una nueva constitución mientras la derecha esté en palacio no vamos a poder porque a no ser que que pues este hagamos este la la lucha frontal entonces creo que eso es lo que lo que buscamos nosotros y en eso está la tarea de la CGTP porque somos conscientes en el momento sindical solo no podemos tenemos que articular tenemos que centralizar tenemos que llamar a las organizaciones entonces creo yo que eso este lo que le podía decir y hay que construir hay que construir una organización los pueblos jóvenes están desorientados no hay y yo recuerdo más lo voy a contar hasta el 82 83 yo vivía por Puente Piedra y vi a aquel dirigente de izquierda que hacían que hacían reuniones y daban charlas ideológicas hoy día no hay eso no hay ¿quién está por ahí? los traficantes de la política entonces nos falta hacer un trabajo y creo que y y y para mí la alternativa para para realmente para para atafar el país pasa por un modelo un nuevo modelo económico un modelo del pueblo y ahí tenemos las experiencias de Bolivia tenemos este en Argentina y otros países que es el modelo socialista no hay otra cosa que la que la riqueza que generamos los peruanos se distribuye que para todos los peruanos y ese se refiere a un salario de calidad ese se refiere a una educación de calidad eso se refleja con salud con estructuras hospitales con equipamiento con profesionales eh pagados como como se debe pagar etcétera etcétera con servicios básicos que los pueblos tengan agua desahora electrificación ¿no? hay que industrializar el país somos un país que a partir de 90 se destruyó la industria yo siempre le digo cuando vimos a a a a antes Ancón pues estaba estaba digamos de de Chileón para allá era un desierto excepto Puente Piedra para llegar ahora a 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 que que fabricamos ahí no estaba este la 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 se fabricaba televisores refrigeradoras este todo en la vía argentina las dos grandes fábricas de de zapatos de diamante rimac de en la cartera central la la vía colonial eran inmensas eran industrias en el país pero en el 90 se destruyó la industria y nos han convertido en un país consumidor todo viene de afuera claro, esos son los modelos económicos los modelos capitalistas a través del libre comercio entra de adentro y de acá lo poco que producimos lo mejor salió para allá y todavía después nos traen para acá entonces yo creo que acá tenemos una política de intrusar el país para generar mayor industria para generar más trabajo y cuando hay industria hay más trabajo y cuando hay más trabajo hay más obreros entonces eso eso es lo que yo siempre le digo a los compañeros y ojalá pues por lo menos tratemos de hacer algo eso les puedo manifestar compañeros